You have three unheard messages. First, unheard message. Cortino, me eches un cable. Vamos a ir para el estudio mañana. Ok, son las nueve o diez ahorita. Bye. Next message. Hey, Tino, de un perro. Dime acá, por favor. Bye. Next message. Hola, mi amor. Yo sé que todo esto no fue tu culpa. Hiciste todo por mí y te fallé. Perdóname, Cortito. Necesito estar contigo. Estoy dispuesta a dar todo por ti. Message deleted. Fuiste la ilusión de mi amor. No puedo estar viviendo así. Fuiste la mujer que adoraba con el corazón. Aposté toda mi vida por ti. En cambio tú me pagas así. Le hiciste una atracción a mi vida y a mi corazón. Mi destino no eres tú. Mi destino no eres tú. Me lograste engañar. No puedo perdonarte. No puedo olvidar. Mi destino no eres tú. Me jugaste por jugar. Entregué toda mi vida por ti. Todo por ti. Todo por ti. Todo por ti. Aposté toda mi vida por ti. En cambio tú me pagas así. En cambio tú me pagas así. Le hiciste una atracción a mi vida y a mi corazón. Mi destino no eres tú. No lograste engañar. No lograste engañar. No puedo perdonarte. No puedo olvidar. Mi destino no eres tú. Me jugaste por jugar. Entregué toda mi vida por ti. Mi destino no eres tú. Me lograste engañar. No puedo perdonarte. No puedo olvidar. Mi destino no eres tú. Mi destino no eres tú. Me jugaste por jugar. Entregué toda mi vida por ti. Todo por ti. Todo por ti. Todo por ti.